¡Bien, Bush! ¡Bien, Bush! ¡Bien, Bush! ¡Bien, Bush! ¡Bien, Bush! ¡Bien, Spencer Bush! Desculpe, me sentí inspiración. Voy a romperla de la tierra. ¡Una la pierna! ¡Una la pierna! ¡Vamos! ¡Ahí está! Dirigida por Nicholas Stoller, la comedia Neighbors, que se estrena este 9 de mayo en los Estados Unidos, cuenta la historia de una pareja que tiene una pequeña hijita. ¡I think we can buzz up! ¡Hey, homies! Sus nuevos vecinos son los miembros de una fraternidad que solo quieren hacer fiestas y por ello la búsqueda de la tranquilidad y el silencio se convierte en el objetivo desesperado de los preocupados padres. La película mantiene el tono irreverente que caracteriza a este director a quien conocemos por Get Him to the Creek. En el Hotel Mandarin Oriental hablamos con dos de los ruidosos de esa fraternidad, los actores Gerard Carmichael y Christopher Mintz Plus. ¿Cuál es el reto y qué es fácil cuando se hace una película como esta? Creo que el reto es, sin duda, no reírte en cada escena. ¿Sabes? Cuando trabajas con personas tan divertidas, la escena tiene líneas divertidas y situaciones absurdas, es como, bueno, a veces tienes que contenerte y no reír. Porque realmente es un reto para mí. Creo que el reto es que algunos días, porque cuando estás en el set con Zach y con otras personas, pues son realmente muy divertidas en el set, así que realmente te sientes cansado de lo que has hecho y algunas veces es difícil seguir siendo tan divertido todos los días, a pesar del duro trabajo que has hecho. ¿Estamos ahí, sweetie? ¿Es una balón? ¡No es una balón! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! 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 Cuando están alistándose para hacer la película y establecen el tono de la misma, conocen claramente la visión del director. ¿Cómo se establece la comunicación entre ustedes para ejecutar esa visión? Las personas tienen realmente sensibilidades muy especiales, entonces es como que, bueno, él iría a algún lugar en una escena y tú simplemente como que lo sigues, como que vas detrás de una idea de lo que va sucediendo y las personas son muy generosas en la medida en que no tratan de acaparar todo, sino que se genera una especie de complemento para todos y nos complementamos todos porque nos comunicamos también, por supuesto, con la visión de los directores y hacemos o tratamos de hacerlo mejor. Una de las cosas que me gustan de la película es que nos hace reír mucho, pero también nos presenta preguntas reales, gente de verdad. Hay unos padres que quieren serlo, pero sin perder su jovialidad. Sí, y son estos chicos universitarios, lo que saben, no saben qué hacer con su vida después. Quieren, tal vez, tener una idea. Y eso es algo que los inspira a ser parte de este proyecto, saber que es una película cómica, pero que tiene un mensaje. Sí, sabes que eso no fue un tema tan grave para mí, debo confesarlo, cuando no pensé que fuera a cambiar vías con esta película. Oprah como productora. Exacto. Sabes, yo he trabajado con estas personas ya en dos ocasiones anteriores. Conozco que todo lo que ellos tocan va a ser una película sólida, divertida y quería ser parte de ello. Sí, pero lo que quiero decir es que algunas veces vemos estas películas sobre la universidad y nos reímos y ya. Pero en esta vemos una perspectiva distinta de esa idea preconcebida, pues hay algo más allá de las fiestas y la bebida. Y creo que aquí vemos eso. Sí, puedes ver la ansiedad, el miedo, puedes ver a jóvenes teniendo temor de envejecer y rebelándose en contra de todo. Pienso que eso se mezcla con las personas muy bien porque es una emoción muy real. Son millones de personas las que tienen que atravesar de esto, tienen que aplicar y pasar por todo este proceso. Hay muchas escenas que estoy seguro de que no fueron fieles al libreto. ¿Cuánta libertad tuvieron para improvisar? La libertad, sin duda, es increíble. Realmente solo me hace reír hablando de la libertad, lo siento. Porque realmente me hace recordar qué tan divertido fue todo, la verdad. Todo lo que hicimos. A veces, por ejemplo, lanzaba ciertas líneas que no sabías cómo responder, cómo hacer y salía todo lo mejor. Realmente fue muy divertido. ¿Y para ti? Sí, lo mismo. Yo creo que con ellos realmente quería tener tantas opciones como tuviera en la sala. Eso porque tú puedes hacer lo que está en las líneas una y otra vez ahí en las páginas, pero después vas a tener la línea frente a ti y se siente un poco aburrida después de hacerlo cuatro o cinco veces. Así que hay que tener muchas opciones. Ok, finalmente quiero que esta película llegue a los teatros y le vaya bien, pero también quiero que llegue rápido al video porque me muero por ver los bloopers o equivocaciones chistosas que quedan filmadas. ¿Hay mucho material de eso? Uh, bueno, ¿sabes? Trato de verlo como que hay más o menos un minuto y medio en la película que nos tomó ocho horas hacer. Así que, por supuesto, hay muchísimo material adicional. Ah, muchas sorpresas para nosotros. Por supuesto que hay muchísimo material adicional, muchísimo material de actuación que él llevó al corte final. Así que, sí, hay mucho material adicional. Muchas gracias, un placer. Gracias. Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz.